Ustedes como periodistas, como comunicadores, son servidores de la persona. Y hablo de la persona no en abstracto, hablo de la persona en concreto, sobre todo de aquella persona que no tiene voz y de la persona que de pronto necesita informarse. Entonces hoy, para ti, en tu contexto, en tu medio, en tu centro de trabajo, ¿qué significaría para ti ser periodista independiente? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué responsabilidades conlleva? ¿Qué carga moral también para tu vida y para el medio en el que sirves considerarse independiente? Como dice y reza nuestro lema en la universidad, Lolita Timber, que tampoco ustedes tengan miedo, aunque sé que a veces está miedo, ¿verdad? Pero pídanle a ese señor que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que ha vencido la carne, el mundo, que ha vencido y que tampoco tuvo miedo, para transmitir el mensaje, que era un mensaje que chocaba abiertamente con el poder religioso de Israel en ese momento. Era un mensaje que chocaba abiertamente con el poder político. Ya ven que lo juzgaron como preso político a él, porque religiosamente no se le encontraba nada, pero políticamente dijeron, vamos a decir que es un rebelde el César, que ha hablado más del César, y ahí metió las manos Pilato. Y no estuvo miedo. Así que pensemos en él, que él sea el que nos dé la fuerza, para seguir adelante ejerciendo nuestra profesión de servidores de la verdad. Que Dios les bendiga a todos los hermanos de Israel.